¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el que te ha tocado? Ehh... ninguno de los dos Supuestamente los dos hemos pegado lo mismo Es que me ha quejado Tres corazones ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Es que como me enganche chaval Lo voy a quemar y me come la manzana No se quema el puto en el chelo tío Voy a hacer la bola de diamantes Si es para que se quema Mira 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 Se va a estar para comer ahora Le va uno Le va uno ¡Va piña! Están peleando Se ha metido un speed ¡Ya está! ¡X2! ¡X2! ¡No! ¡10 diamantes! ¿Qué dice? ¿Qué dice 10 diamantes? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? ¿Cuántos diamantes tenías? ¡10 chaval! ¡Y es para diamante! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Gracias hacker! ¡GG hacks! Y el que queda es un full iron menos el casco y las botas que casi son mierdas ¡No! Y ha ganado 2 de 82 ¡No! ¡Y diamante! No me lo creo No sé por qué estoy haciendo esto Como pierdas alucino Yo voy a perder Si tengo 7 stacks y medio de flechas 7 stacks de flechas No, no, no pero tengo uno Para mí esos 7 stacks Madre mía tío Pero... mía tío Me ha quedado Te quedas inturopa el video La pinchera de diamante Sigo te ganas encima tu Que me va a ganar Ahora se me queda parado Digígenommen 내 piname tío D.D. D.D. Portet Mad Espero que lo haya gustado